Los medios de comunicación cumplen la función de adormecer, confundir y adoctrinar a las masas. Opera de mil formas, en este caso lo hace a través de un grupo de gran llegada a la juventud. A simple escucha no notamos nada que pueda llamarnos la atención. Sin embargo, igualizando la pista sonora, podemos detectar algo. Basta de impuestos para mantener a vagos y pobres. Basta de impuestos para mantener. Sí, hay mensajes subliminales. Así opera el capitalismo a través de los hits musicales que escucha la población. No hay que odiar a los ricos, hay que fijarse cómo lo hacen. Esta es la verdad de cómo se aceptan masivamente las reglas que impone el sistema. Y no lo hace solo a través de la música. Bueno, sí, este disco lo hemos grabado en Estados Unidos. Ha quedado muy, muy, muy bien. Un gran trabajo hemos hecho con los técnicos de grabación. Sino también a través de las declaraciones periodísticas de estas estrellas. Todo de Italia. Un gran, gran exponente de la música italiana. Estas son las maniobras con las que condicionan nuestro pensamiento. De esta manera trabajan sobre nuestro cerebro. Seguiremos develando los artilugios del capitalismo y los medios de comunicación que constantemente nos desvían de la conciencia y la reflexión. Esa que nos haría decidirnos de una vez por todas a convertirnos al comunismo. Que es algo mucho más agradable y ameno. Hay que odiar a los pobres que nos dan gastos.